Aquel pibe, aquel que ganó tanto en River, que estuvo a punto de hacer lo que pudo haber sido uno de los 10 goles más gritados de la historia de River, esto es su opinión. Si metías a aquel que pudo haber sido el 4-3 contra Boca después de perder 3-0. Maisterra, Villalba, Gancedo, Ayala, Francescoli, buscando, ya viene el centro de Solari, Goma, le quedó el Pipa. Pipa, este también era el triunfo. Vos sabés que siempre recuerdan eso, no se acuerdan el pase de gol a Villalba, porque entramos perdiendo 3-1 con el Luigi. Entramos perdiendo 3-1 con el Luigi y pudimos darnos vuelta, dar ese pase de gol a Luigi, empatar el partido, jugar y meterlos en el arco rival y no se dio ese gol. Pero me hubiese quedado espinas si no hubiésemos salido campeones. Yo pensaba más en el equipo que en uno a mí, que se me enaltezca por alguna situación no me interesa.